Cotra en Cali, su cooperativa amiga presenta Informe de gestión Renovación empresarial cooperativa que trasciende 2013-2015 Cotra en Cali es capaz de renovarse de acuerdo con las transformaciones del exigente ámbito empresarial cooperativo Para lograr los cambios y alcanzar rápidamente los objetivos propuestos El Consejo de Administración ha enfocado sus esfuerzos para que Cotra en Cali continúe e incremente el trabajo proactivo Para el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y su grupo familiar De ahí que en el periodo 2013-2016 invertimos 6.586 millones de pesos en auxilios y beneficios para los asociados Es decir que se entregaron un total de 26.638 auxilios Cubriendo las áreas sociales más importantes como lo son la salud, educación, protección exequial, antigüedad, cumplimiento en pagos y turismo entre otros Respecto a la formación y capacitación dirigida a asociados, directivos y empleados Cotra en Cali invirtió 307 millones 593 mil pesos Hechos que respaldan el trabajo que durante 77 años ha realizado Cotra en Cali Y los que resultan impactando positivamente la base social de la cooperativa Tal como lo evidencia en el año 2015 en el cual Cotra en Cali cerró con 4.518 asociados Nuestra principal satisfacción es el beneficio social que brindamos a nuestros asociados Por eso, en el periodo 2013-2015, Cotra en Cali ha invertido 6.586 millones de pesos en auxilios y beneficios para el asociado y su grupo familiar Los beneficios para los asociados en 2015 fueron de 2.682 millones de pesos Que en relación con los aportes registrados de 24.582 millones de pesos Los asociados reciben un 11% de beneficios y sus aportes se revalorizan en 1.5% Veamos algunas imágenes de actividades realizadas por la cooperativa Nuestro servicio social parte de la caracterización de la base social en la búsqueda constante de ventajas y beneficios para los asociados Del año 2012 al 2015, nuestra base social ha crecido en 689 asociados Pasando de 3.829 asociados en el 2012 a 4.518 en el 2015 Este crecimiento es el resultado de la confianza que los asociados han depositado en Cotra en Cali Y es por esa confianza que trabajamos arduamente para llevar bienestar social a cada familia Dicho crecimiento incrementó en 689 asociados En el proceso de formación a líderes, 36 delegados y 37 integrantes de comités se han beneficiado de programas de formación En el periodo 2013-2016 se beneficiaron 39 empleados y 943 asociados de los programas de formación y capacitación que realiza Cotra en Cali El estricto apego al principio de legalidad permitió sentar las bases para la construcción de una participación democrática Que se inició con la reforma del estatuto social Y continuó con la reglamentación de todas las operaciones críticas del giro normal de operaciones Conscientes de la importancia que tiene la participación democrática Materializamos el proyecto de reforma al estatuto social A su vez la ampliación de la participación democrática se vio evidenciada en la conformación de los nuevos comités Pasando de tener 9 en el 2012 a 15 comités en el 2016 Desde el Consejo de Administración hemos sido empáticos en torno a la necesidad de que los asociados comprendan que son dueños de su cooperativa Que todos tienen participación y que las puertas del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia están abiertas para escucharlos y apoyarlos Cootra en Cali, convencido de que la participación de los asociados contribuye al fortalecimiento de la institución y la toma de decisiones equitativas Incrementó la participación democrática de delegados a partir del año 2016 Pasando de tener 34 delegados en el 2013 a tener 62 en el 2016 Al abordar el tema de transformación en Cootra en Cali, desde la óptica de resultados Es necesario destacar el interés del Consejo de Administración por la construcción permanente del capital institucional Que permita reducir los impactos generados por crisis locales y externas en la operación de la cooperativa Y simultáneamente lograr el equilibrio para crecer económica y socialmente Es así como se destaca el valor del portafolio de cartera Cuyo balance al cierre del 2015 fue de 49.328 millones de pesos Originado en la dinámica de colocación que comparativamente con el balance del 2012 Arrojó un crecimiento del 26% Que corresponde a más de 6.584 solicitudes de créditos atendidas Hoy los resultados de la cooperativa superan las metas propuestas Pues para el cierre del 2015 la cifra se situó en 1.523 millones de pesos Permitiendo a la institución triplicar los resultados en comparación con el cierre del 2013 Que arrojó un valor de 527 millones de pesos Nuestra fortaleza operacional se evidencia en la colocación anual de nuestros servicios financieros Mientras en el año 2012 fue de 15.152 millones de pesos En el 2015 fue de 27.323 millones Portafolio de cartera El crecimiento de la cartera anual en el año 2015 Tomando como año base el 2012 es de 10.287 millones de pesos El año 2015 evidencia un mayor número de asociados beneficiados con créditos Mientras en el año 2012 se atendieron a 3.297 asociados En el año 2015 se atendieron 3.429 asociados Es decir, un incremento de 132 asociados Crédito para vivienda El 2015 evidenció una mayor colocación en el servicio de crédito de vivienda Con 2.411 millones de pesos Crédito educación En el periodo 2013-2015 hubo una colocación de 363 millones de pesos En la línea de crédito para educación Crecimiento excedentes Los excedentes anuales de la cooperativa obtenidos en el periodo 2012-2015 Demostraron que el 2015 fue el año con el mayor crecimiento de excedente Siendo de 1.523 millones de pesos Que comparados con el año 2012 De 449 millones de pesos Perciben un aumento de 1.074 millones de pesos Este año terminamos nuestro periodo Satisfecho de haber llevado felicidad a los hogares Por haberlos servido con esmero A ustedes gracias por la confianza depositada en esta administración Por su fidelidad y compromiso con su cooperativa amiga Espero que este año que cumplimos 78 años Redoblemos nuestros esfuerzos para hacer mucho más grande nuestra cota vital El crecimiento financiero ha contribuido al desarrollo organizacional Y tecnológico de la cooperativa Que termina siendo un avance en beneficios de los asociados Un mejoramiento al servicio de cada uno de ellos Durante el periodo 2013-2016 Contrancali realizó la implementación del Data Center El cual permite tener control de las tecnologías De la información y la comunicación Se adquirió un servicio de DRP Plan de Recuperación de Desastres Para garantizar la información de nuestros asociados Que esté segura Se adquirió una plataforma IP Para el mejoramiento de nuestra comunicación Y realizar la implementación de un portal de pagos Para que el asociado pueda realizar Sus transacciones a través de nuestro sitio web Y se implementó una sala de capacitación Para disminuir la brecha digital de nuestros asociados Finalmente, en nombre del Consejo de Administración Queremos dar nuestro agradecimiento a los asociados A los delegados A los integrantes de los comités Junta de Vigilancia, Auditoría Y colaboradores en general Por todo su compromiso y aporte Que nos han brindado durante este periodo Al Consejo de Administración Y para hacer de Cotrancali Una cooperativa competitiva Nuestro compromiso es seguir trabajando por la excelencia Porque para Cotrancali La razón de ser es Nuestros asociados Cotrancali Su cooperativa amiga Gracias por ver el video See you next time You